Buenos días a todos, buenas tardes. Vamos a comenzar el webinar enfocado a capacitaciones de BGP y RPKI. Este webinar introducirá a los participantes en algunos conceptos enfocados a BGP y RPKI y también vamos a aprovechar a contarles alguna información relacionada con el curso que en el campus de la ACNIC se va a dar inicio en los próximos días. En primer lugar quería comentarles un poco cómo va a ser la dinámica del webinar. Como sabrán, la ACNIC tiene un programa de webinars en donde intentamos todos los meses tener algún webinar enfocado a temas técnicos que puedan aportar a la comunidad sobre distintos temas. Para más información pueden entrar en la página de la ACNIC y dentro de la sección de capacitaciones van a ver una sección que se llama webinars y ahí van volviendo toda la información relacionada a los próximos webinars. Vamos a contar alguna experiencia del curso y bueno, por último vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Con lo cual les animo a todos. Si ven, pueden ver que hay un espacio de preguntas, hay un chat y un espacio de preguntas-respuestas. La idea es que en el chat más que nada pongan algún comentario si quieren o alguna pregunta puntual si es que está enfocada en lo que está presentando Mariela. Pero les animamos que es más sencillo para luego al final dejar el espacio de preguntas-respuestas a hacerlas a través de ese espacio. que van a ver. Y bueno, nada, vamos a empezar ahora el webinar. En realidad, Mariela es ingeniera en sistemas de información, fue directora de la red de interconexión universitaria de su país, de Argentina, y se ha desempeñado como capacitadora técnica, ingeniera de redes en la red de la informática académica Retina, donde contribuyó a consolidar el espíritu de seis en la red de acciones. Ha dictado numerosas capacitaciones en BGP y IPv6. Es además coautora de los libros IPv6 para todos. Y actualmente, bueno, es coordinadora, es instructora del curso de BGP y RPKI del campus de la ACMI, además de muchas otras actividades que hace. Así que bueno, le doy la palabra a Mariela. Y bueno, como les he pedido, dejemos el espacio de preguntas. Si quieren ir preguntando, pueden ir dejándolas por el chat. No hay problema, por el espacio de preguntas y respuestas, pero le vamos a dar un espacio al final para poder contestar las preguntas. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Mariela. Sí, hola, hola María, hola a todos. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias María por la presentación. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Ahí puedes, Mariela, ahí puedes compartir la tuya. Bien, ahora lo voy a intentar. Ya lo intento, un segundito. Bueno, mientras Mariela está compartiendo la presentación, simplemente comentarles que la próxima, digo, para que todos estén andando, la próxima edición del curso BGP y RPKI comenzará el 25 de mayo en el campus de la ACMI. Así que bueno, estén todos atentos a la información que va a compartir Mariela. Muchas gracias. Ahí pueden verla en pantalla, la presentación. Mariela. ¿Se ve María? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces voy a comenzar a comentarles. Tal como introdujo María, la idea de este webinar es hablar sobre el próximo curso que estamos editando editando desde el campus LACNIC, que tiene que ver con fundamentos de BGP e introducción a RPKI. Pero para poder invitarlos a ustedes a participar de esta edición del curso, quisimos hacer esta introducción donde les contamos un poco más acerca de BGP y de RPKI para, de alguna manera, interiorizar los cuáles son los contenidos que va a tener este curso. Lo que vamos a ver ahora es una presentación corta sobre los conceptos principales que rodean al curso y cuando finalizo con esos conceptos teóricos, lo que voy a hacer es comentarles sobre el curso, incluso que los detalles del curso del campus LACNIC. Además, tenemos la presencia de Cristia Cazón, que es un ex alumno del curso de BGP del año pasado. Bueno, y la idea era que hubiera alguna persona que ya hubiera estado en el curso para que pueda comentar su experiencia desde el punto de vista del alumno, para que ustedes también puedan ver cómo es que se vive, se siente, o cuáles son puntos interesantes de este tipo de curso, pero desde el punto de vista del alumno y no del tutor. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre los contenidos de BGP e RPKI. Como ustedes saben bien, existen diferentes tipos de protocolos de ruteo. Esos tipos tienen que ver con que la información de las rutas, si son internas o externas, a lo que llamamos sistema autónomo. Ahora vamos a definir que es un sistema autónomo. Pero básicamente hay dos tipos de protocolos de ruteo. Los internos o llamados IGP y los externos o llamados EGP. Dentro de los internos tenemos ISIS, RIP, EIGRP, USPF, ruteo estático, entre otros, ¿no es cierto? Y en el campo de los externos tenemos ABGP. Entonces, ahí en la diapositiva ustedes están viendo la definición, dice que un IGP es un protocolo de ruteo utilizado para intercambiar información de ruteo dentro del sistema autónomo, o sea, cuando la información de ruta circula dentro del sistema autónomo, entonces para eso se utiliza un protocolo de ruteo interno. Ahora, cuando la información de ruta sale del sistema autónomo, entonces estamos hablando de información de ruteo entre sistemas autónomos o externos y por eso se utiliza un EGP. Vamos a hablar de sistema autónomo. ¿Qué es un sistema autónomo? Bueno, vamos a definirlo así. Cada entidad u organización que pertenece a Internet, cada entidad define, de alguna manera, cuáles son los protocolos de ruteo interno que va a utilizar, cuáles son las redes que quieren que desde Internet se visualicen, cuáles no, qué tipo de información quiere recibir de otras entidades de Internet, si quiere que sus usuarios accedan libremente a Internet o no, en fin, decide lo que es, cada entidad define lo que se llama una política de ruteo propia. Eso da lugar a la definición de sistema autónomo. Un sistema autónomo, entonces, es un grupo de redes IP, es importante eso, es un grupo de redes IP, no otro tipo de redes, sino redes IP, que comparten una política de ruteo propia e independiente. Esa política de ruteo propia e independiente es justamente independiente de la política de ruteo que tienen otros sistemas autónomos de Internet. Desde afuera, o sea, el sistema autónomo, desde otros sistemas autónomos, es visto como una entidad única. Y, como venimos diciendo, tiene su propia política de ruteo interna y su propia política de ruteo externa. La imagen que ustedes están viendo en pantalla trata de ejemplificar, como si ustedes estuvieran viendo un grupo de sistemas autónomos que conforman Internet y pusieran una lupa en uno de ellos y trataran de ver qué es lo que hay dentro de ese sistema autónomo. Lo que está dentro del sistema autónomo, o sea, lo que está dentro del círculo naranja, está tratando de representar lo que sería el ruteo interno de la organización. Eso no es visible desde afuera. Pero sí, toda la información de ruteo que queremos que se vea desde afuera, o sea, las líneas naranjas que salen del sistema autónomo. Hay que tener en cuenta que Internet es una gran interconexión de sistemas autónomos. Podemos pensar un sistema autónomo como si fuera una organización, por ejemplo, como si fuera un ISP, como si fuera... Cada una de estas organizaciones que solicita bloques IP hace su política de ruteo y define cómo quiere intercambiar información de rutas con el resto. Eso es lo que supone un sistema autónomo. Entonces, ¿cómo se realiza la interconexión de todos estos sistemas autónomos que componen Internet? Bueno, justamente a través de BGP. ¿Qué es BGP? BGP es un protocolo de ruteo externo que opera intercambiando información de rutas de los diferentes sistemas autónomos y garantizando siempre un camino libre de loops o bucles. O sea, lo que va a garantizar siempre BGP es no solamente el intercambio de rutas, sino que además no se van a generar loops. Eso es importantísimo en Internet. Hay dos tipos de BGP. Tenemos un BGP que está implementado dentro del sistema autónomo y en ese caso se denomina IBGP y un EBGP que está implementado fuera del sistema autónomo. Y acá hay una duda que siempre surge que tiene que ver con si el BGP, si es un protocolo de ruteo externo, ¿por qué existe IBGP? Como si fuera un protocolo de ruteo interno. Bueno, esa diferencia se ve claramente en el curso. En el curso vamos a poder diferenciar qué es un protocolo de ruteo interno y cuál es su función, cómo fue concebido un protocolo de ruteo interno y cómo fue concebido BGP. ¿Cómo trabaja BGP? Bueno, la forma básica de trabajar BGP es aprendiendo y anunciando rutas. Establece sesiones BGP con un router que no necesariamente tiene que estar directamente conectado a través de una sesión TCP con el puerto 179 y lo que hace es anuncia prefijos y recibe prefijos. Ese anuncio y ese recibimiento de prefijos afectan directamente a las tablas de ruteo de cada uno de los routers y además a la tabla de BGP. Y cómo es que se realiza esa modificación también es otra cuestión que se habla en el curso y que es importante entender. También es importante entender en el concepto de aprender y anunciar rutas la diferenciación entre tablas de BGP y tablas de ruteo. Tablas de protocolos en general y tablas de ruteo. La configuración básica de BGP es la que estamos viendo en pantalla. Ahí hay dos neighbors o peers conectados a través de una sesión BGP, el router A y el router B. Hay una configuración básica realizada en cada uno de ellos y eso establece la sesión BGP para poder anunciar rutas. Esa configuración que estamos viendo si bien es básica es también como su nombre lo indica la base de poder levantar sesiones BGP con cuantos peers querramos y de poder hacer la administración de rutas como administradores de redes creamos. Ahora, recibo y aprendo rutas a través de la sesión BGP. Pero como administrador de red ¿qué puedo hacer con esas rutas? Manipularlas. Yo puedo utilizar los parámetros que vienen preestablecidos con la información de rutas para poder ayudar a BGP a que tome las decisiones. Y ahí viene la parte linda del administrador de redes. Los atributos de las rutas son parámetros preestablecidos que viajan junto con la información de las rutas y permiten poder ser manipulados con los administradores de redes para influir en las decisiones de BGP. Son importantísimos. Diría que es una de las partes más importantes de aprender BGP. Aprender cómo es y cómo se llevan adelante cómo se configuran y cómo se interpretan los atributos de las rutas. Porque eso es lo que nos va a dar el poder que nos ofrece BGP. Hay muchos atributos y hay una clasificación según el tipo de ellos que es importante también diferenciar. El curso trata de diferenciarlos bien. Y los que ustedes están viendo en color naranja son los más utilizados y además hay otro atributo que no está en la lista que se llama WAIT que si bien fue propietario es un atributo que originalmente fue propietario de Cisco hoy hay otros hay otras marcas de sistemas operativos de routers que también utilizan WAIT que también se explica en el curso entre todos estos son los más utilizados. Pero ¿cómo hago para interpretar los atributos? Los atributos se leen o se interpretan a través de los que se llaman comandos show. Lo que estamos viendo en pantalla es un ejemplo de un comando show que es el comando show IPVGT. En el curso vamos a poder ver muchos ejemplos de diferentes comandos show y cómo es que podemos interpretar la salida de estos comandos así como el que estamos viendo en pantalla. Cada una de esas columnas nos está indicando algo respecto a los atributos pero ¿qué es lo que nos están indicando? Eso es lo importante. ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cuál de estas líneas es la mejor? ¿Qué significa cada uno de estos símbolos que encuentro al lado de cada una de las líneas? Todo eso es lo que queremos transmitirles desde el curso. Además hay otra cuestión que tiene que ver con las decisiones administrativas. Las decisiones administrativas es el poder que tiene cada uno de ustedes como administrador de redes para poder manipular la información de las rutas. Todos sabemos lo que es el default ¿no es cierto? La ruta default. ¿Qué hacemos con el default en BGP? ¿Se las enseñamos a todos los neighbors? ¿A cada uno de los peers le enseño mi ruta default? Eso tiene un costo ¿verdad? Por otro lado ¿se lo enseño solo a uno? ¿Cómo me aseguro que se lo enseño a uno y no a otro? ¿Tengo que tener la ruta default en mi tabla de ruteo? ¿Cómo tiene que ser esa ruta default? ¿Es obligatoria tenerla? Todas esas cuestiones se ven también en el curso. Son decisiones administrativas que hay que tomar respecto a la redistribución del default. ¿Qué pasa con la inserción de prefijos en la tabla de BGP? O sea ¿Qué pasa con todas esas rutas que yo quiero anunciarle a los peers con los cuales me voy a relacionar? Bueno hay formas de insertar esos prefijos en la denominada tabla de BGP que como les dije antes tenemos que aprender a diferenciarla de lo que es la tabla de ruteo. Bueno ¿Qué formas tengo de insertar esos prefijos? ¿Hay solo una? ¿Hay varias? ¿Cómo puedo hacer si no tengo en la tabla de ruteo una de las rutas que quiero anunciar por BGP? ¿Qué mecanismos son los que se utilizan? Por otro lado ¿Qué pasa con las rutas que aprieto y que enseño si no utilizo filtros? El uso de los filtros es fundamental para una buena administración de redes. Entonces existe en BGP diferentes tipos de filtros de ruta. Están los basados en direcciones IP y los basados en el PAD. Dentro de los basados en direcciones IP tenemos dos tipos. Los que se denominan Distribute List que se construyen con las ya conocidas Access List y los Prefix List. Ustedes van a ver que en el curso se va a hablar de las más que nada de las Prefix List. ¿Por qué? Porque consiguen lo mismo que las Distribute List de una forma mucho más flexible. Entonces el curso lo que muestra es cómo es que se construyen unas, cómo se construyen las otras y por qué se prefieren las Prefix List. Ahora, ¿qué pasa con los filtros que están basados en el PAD? Quiere decir que están basados no en prefijos como se basaban los anteriores sino que en este caso se basan en el camino que hacen los paquetes para llegar a destino y por eso se les llaman basados en el PAD y se construyen con unas sentencias que se llaman Filter List. que también se enseñan en el curso. De cada uno de estos tipos de decisiones administrativas que hay que tomar además de la confección de los roadmaps que son necesarios para muchas de estas implementaciones en el curso vamos a poder ver muchos ejemplos y diferentes maneras de implementar una misma situación con diferentes tipos de filtros ahora ¿cómo es que BGP realiza la selección del mejor camino una vez que pasaron los filtros que tengo las rutas en mi tabla de BGP la tabla de ruteo etcétera ¿cómo hace BGP para tomar la decisión de cuál es el mejor camino? bueno sigue una serie sigue un algoritmo en realidad una serie de reglas que se tienen que ir cumpliendo una a una y lo importante es poder entender cuándo es que toma una decisión y cuándo otra qué decisión va a tomar antes de que otra cuál tiene mayor precedencia qué atributo es el más importante cuál va a ser el atributo que va a haber primero cuál es el que está en último lugar es importante conocer cómo es la selección del mejor camino les cuento que es tener en claro el algoritmo de decisión de BGP es importantísimo y es algo a lo que recurrimos siempre que tenemos un problema en BGP vamos y volvemos a leer cómo era el algoritmo de decisión para poder entender cómo es que BGP se está comportando en determinadas situaciones nos ayuda muchísimo a resolver problemas pero BGP aunque es muy intuitivo y flexible también es complejo y a lo largo de todos estos años se fueron generando una suerte de mejores prácticas recomendadas para la implementación de BGP es importantísimo tenerlas en cuenta porque es la forma que tienen los proveedores y las diferentes organizaciones de manejar sus redes de una manera digamos de una manera homogénea todos y manejamos si lo que hacemos es implementar buenas prácticas las buenas prácticas tienen que ver con la implementación de BGP versus un protocolo de ruteo interno cuándo utilizar protocolos de ruteo interno y qué información es la que debemos transportar con IBGP y con EBGP poder diferenciar bien eso nos va a ayudar a poder implementar las mejores prácticas luego las que tienen que ver con BGP propiamente dicho por ejemplo qué anuncios de rutas no debería recibir qué rutas no debería nunca enseñar qué es lo que nunca debería hacer como práctica dentro de mi configuración de BGP para poder mantener una configuración limpia y aceptable para otros proveedores todo ese tipo de cosas también son muy interesantes y tienen que ver con lo que les vengo diciendo sobre las mejores prácticas recomendadas es importante que las aprendamos y que las tengamos como también como un punto de consulta cada vez que tenemos un problema o que vamos a realizar una nueva configuración todo eso respecto a BGP o sea lo que hicimos fue enumerar diferentes conceptos que rodean al tema ahora la información que recibo a través de BGP es confiable hay que tener en cuenta algo que es muy importante internet funciona gracias a una gran cadena de confianza qué queremos decir con esto cuando se establece una sesión BGP yo les mostré en pantalla hace un rato que una sesión BGP se establece entre dos peers y que la configuración básica que ustedes veían se establecía en cada uno de los routers que mantenían la sesión BGP en la práctica a diferencia de lo que es un protocolo de ruteo interno en BGP hay que ponerse de acuerdo con el administrador de cada uno de los routers para establecer la sesión como ustedes saben en los protocolos de ruteo interno las sesiones de alguna manera se establecen de forma automática a través de descubrimiento de vecinos o de adyacencias en BGP no es así en BGP el administrador de un router tiene que tener una conversación telefónica vía email o lo que sea con el administrador del otro router ponerse de acuerdo y levantar la sesión BGP ahora ¿qué es lo que pasa en este caso? en este caso se van a poner de acuerdo y van a tener confianza el uno o el otro en que los prefijos que se van a anunciar son los correctos pero esa confiabilidad de la información no está garantizada eso depende de la buena voluntad de las personas y a veces errores en el ruteo afectan críticamente el tráfico y hay muchos casos y muchas situaciones que se han dado de ese estilo se pueden tomar medidas que ayuden a confiar en la información de ruteo ¿cuáles son los eventos que pueden ocurrir? bueno secuestros de rutas que pueden ser intencionales o sea hechas a propósito o por un error en la operación lo que se denomina road leak es importante también conocer la diferencia entre cuando uno de estos eventos es un road leak y cuando no es un road leak otros ataques en el camino que pueden tener que ver con interferir en un camino para hacerlo más largo y que nunca se pueda ser tomado en fin ataques basados en la vulnerabilidad de la información de las rutas es importante es importante que tengan que tengan en cuenta que varios encuentros de rutas vienen ocurriendo en los últimos años y nos interesa a nosotros también y es parte de la información que te brinda en el curso que conozcan cuáles de esas situaciones que se vivieron en los últimos años y que fueron de reconocimiento internacional que hubo problema con diferentes en diferentes servicios como el de YouTube u otros cómo es que se ocasionaron qué fue lo que pasó y si bien duran apenas unos segundos son críticos para internet ahora qué medidas se pueden tomar bueno hay muchas medidas que ayudan a mitigar los problemas del roteo que son causados o por ataques o por errores las medidas pueden ser informales desde por ejemplo lo que hablábamos hoy de comentarnos por teléfono o a través de un email cuáles son los prefijos que vamos a anunciar ponernos de acuerdo y respetar ese acuerdo a través de lo que se llama LOAS que son cartas que autorizan el anuncio de determinados prefijos utilización de los IRR a través del juiz etcétera las medidas son muchas pero cada una de estas medidas que estamos mencionando no proveen información firmada no está garantizado que la información que estamos recibiendo es la correcta entonces así es como una CRPKI ¿qué es CRPKI? es un mecanismo que sirve para validar el origen de una ruta ayudará entonces a evitar secuestro de rutas y los road leads que mencionamos ahora estos mecanismos como RPKI previene problemas que vienen del origen de la ruta eso hay que tenerlo en cuenta no otros ataques pero en fin es el mecanismo utilizado para validar que quien dice ser el dueño de un recurso realmente lo es quien dice estar autorizado sobre determinados recursos realmente está autorizado los componentes de una solución RPKI tienen que ver con una PKI de recursos objetos firmados digitalmente que son los ROAS es importante aprender cómo se arman esos ROAS cómo están compuestos quiénes los pueden armar para qué y luego cuál es el repositorio que almacena esa información criptográfica que constituye la PKI cuál es el rol del RIR o sea en este caso del ACNIC en todo esto cómo es el mecanismo que utiliza el ACNIC para realizar la solución de RPKI y finalmente la validación que es el proceso más importante cómo se lleva a cabo la validación qué quiere decir cada uno de los de los de la información qué quiere decir cada información que yo recibo respecto a una ruta en fin todos esos contenidos que venimos mencionando desde que empezamos esta presentación respecto a BGP qué son sistemas autónomos qué es la diferencia entre ruteo interno y externo tablas de ruteo y tablas de protocolo que mencionamos cómo se establece una configuración básica de una configuración básica de BGP qué es aprender y anunciar qué son los atributos de ruta cómo es que los puedo leer en diferentes comandos cómo se clasifican esos atributos de ruta ejemplos de filtrado en las decisiones administrativas ejemplos de filtrados por IP por PAD cómo se construyen los roadmaps poder verlos y diferenciar cada uno de ellos cómo se ejecuta la selección del mejor camino cuáles son las mejores prácticas que se recomiendan qué es lo que implica el proceso de RPKI todos esos contenidos con ejemplos y con detalles es lo que se muestra en el curso de BGP e introducción a RPKI en fin ahora les voy a contar un poco cómo es que se estructura el curso de fundamentos de BGP e introducción a RPKI este es un curso que se fue elaborado por Campus LabNIC que se lanzó en el año 2017 el año pasado se dieron dos ediciones en las cuales se capacitaron más de 300 personas en una modalidad online es a través de videos y además se tiene la asistencia de un tutor el tutor bueno en este caso voy a ser yo la asistencia de tutor implica poder realizar consultas en un foro que es parte de la plataforma y el tutor a la brevedad posible va respondiendo también es responsabilidad del tutor manejar el foro y que entre todos los alumnos se puedan ayudar entonces eso es muy productivo y enriquecedor la modalidad del curso además es teórico práctica la práctica se hace con un simulador el simulador se les provee desde un link y también se les provee una máquina virtual que ustedes tienen que instalar para poder realizar las prácticas o sea que no necesitan de ningún router ni dispositivo ni ninguna licencia ni nada porque todo eso lo bajan de un link que nosotros les indicamos el curso dura unas seis semanas y cada uno de los módulos se realiza por semana son seis módulos en seis semanas al finalizar cada uno de los módulos hay un examen parcial que es opcional lo pueden hacer o no eso es a criterio de cada uno que sirve de alguna manera para testear cómo es que adquirir los conocimientos de ese módulo si bien son opcionales está bueno hacerlo porque la nota de los exámenes opcionales de alguna manera influyen en la nota del examen final porque el examen final sí es obligatorio es obligatorio para la certificación al finalizar el curso y realizar el examen final se obtiene la certificación LACNIC para obtener la calificación es muy importante obtener una nota mayor o igual que siete o mayor o igual al 70% ¿cierto? la primera edición de este curso se va a realizar en el año 2018 comienza el 25 de mayo acá hay otro tema que es muy importante hay cupos hay cupos limitados en todo el curso pero hay cupos que son para miembros del LACNIC y cupos que son para la comunidad en general para todos aquellos que son miembros del LACNIC pueden obtener beneficios muy importantes que es el cupo gratuito y para la comunidad si bien tiene un costo tiene un costo muy accesible para cualquier informe inscripción de fechas modalidad y cualquier duda que ustedes tengan tienen el contacto y todos los datos en campus.LACNIC.net eso es todo lo que yo tenía para comentarles y me interesaría mucho ahora poder escuchar la palabra de Cristian Cazón Cristian es una es un ex alumno del curso de BGP y nos gustaría que él nos pueda contar a ver cómo fue su experiencia respecto a cuando realizó el curso el año pasado Cristian ¿nos escuchás? Hola, hola ¿me escuchan? A ver ahí estoy solicitando video Hola, hola ¿me escuchan? se te escucha sí bueno ahí voy a ver si puedo iniciar el video un ratito a ver ahí se me pueden habilitar a ver si me pueden habilitar ahí para que pueda transmitir el video por favor ya está ya está Cristian ahí puedes compartir ya bueno Hola, hola ¿me escuchás? no, no me deja me dice que está bloqueado el video a ver hola, hola a mí me dice que el video está bloqueado todavía Cristian si no, no te preocupes si quieres participa porque no 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 estamos no podemos si quieres ahí habla tranquilo bueno, bueno hola a todos mi nombre es Cristian Cazón yo soy de Jujuy Argentina soy miembro de LACNIC desde el desde el año pasado tuvimos que hacernos miembro porque somos un ISP que formamos parte del IXP de Jujuy del NAPI XP de acá de la provincia de Jujuy entonces para poder pertenecer al IXP y poder compartir información con los otros proveedores necesitábamos sí o sí el PULDIPE propias y el protocolo de comunicación con los otros proveedores es BGP a ver ahí está entonces al ser este BGP lo que nos pedían necesitábamos sí o sí participar del curso de BGP y RPKI la verdad que el uso de la plataforma es muy importante pudimos hacer todas las consultas que necesitábamos el tutor es importante que te ayuden porque a veces uno sigue el ritmo de la plataforma y te van saltando preguntas vas poniendo en el foro a otros compañeros levanten las mismas preguntas los mismos problemas y lo vamos resolviendo en conjunto otro tema importante es poder rendir los módulos con los parciales previos de cada módulo porque eso te va ayudando a prepararte a ver qué es lo que uno fue entendiendo o cómo lo fue terminando el uso del tutor es bastante bastante bueno realmente te responde cada vez que uno tiene que hacerle alguna pregunta y después entre los compañeros se va armando una sinergia y vas terminando hablando con ellos con otros seguís en comunicación porque tienen los mismos problemas que vos tenés al momento de implementar y vosotros ya tienen mayor experiencia porque hicieron algunas pruebas que uno no las hizo todavía así que la verdad es muy recomendado poder rendir poder ir haciéndolo y hacerlo pausado quizás a veces uno deja un momento para hacer online lo deja para hacerlo todos los fines de semana o en el horario que uno puede y a veces esto no te permite tener la misma concentración que tendría si es que uno le da un tiempo específico así que la recomendación sería poder agarrarlo cierta cantidad de tiempo por día hacer algunas repeticiones de la transmisión y después para pasar a rendir bueno Cristian muchas gracias por compartir tu experiencia no sé Mariela si quieres que te que dejemos un espacio ahora para alguna pregunta veo que hay mucha pregunta enfocada en el curso en realidad nosotros hemos intentado hemos intentado poner en el chat los links tanto del campus como de del registro de o sea diferente información para que puedan encontrar el precio la fecha de inicio y todo eso respecto al tema que preguntan de los asociados que veo que hay alguna pregunta en realidad para este para este curso para que inicie ahora ya no quedan cupos para asociados gratuitos quedan para las próximas ediciones que les hemos puesto el cronograma el próximo curso comenzaría este a finales de agosto digo para que aquellos que estén interesados lo tengan lo tengan presentes que iniciaría la próxima edición de este curso de BGP para finales de agosto si es que quieren esperar al cupo gratuito para asociados y me gustaría agregar algunas cosas que tienen que ver con lo que comentó Cristian y me parece que para todos los asistentes es importante saber que la modalidad online colabora muchísimo en que cada uno pueda realizar el curso a su tiempo y forma es muy flexible en eso porque como es mirar videos y realizar las prácticas entonces cada uno lo hace según sus posibilidades ahora es como dice Cristian efectivamente él lo describió bien es importante mantener determinado ritmo pero ¿por qué? porque los módulos se abren y se cierran semana a semana y eso de cerrar los módulos es algo que se discutió bastante y se decidió hacerlo así porque es la mejor forma de que los los alumnos vayan en forma ordenada y que no se mezclen un tema de un módulo con los de otro módulo entonces desde la tutoría intentamos que todos los alumnos traten de llevar más o menos el mismo ritmo y de hecho los vamos siguiendo para ver cuándo es que entran a la plataforma cuánto hace que no están interactuando y demás y en forma privada con cada uno lo vamos hablando a ver si les podemos ayudar pero la flexibilidad de hacerlo totalmente online es un beneficio que no se pueden perder por otro lado lo que vos decías de los cupos que se terminaron María si es verdad los cupos se agotan rápidamente es importante que lo tengan en cuenta porque parte o sea uno de los objetivos de este webinar era justamente que tengan la información necesaria para luego no dudar y cuando se abra nuevamente la inscripción apuntarse lo antes posible de todas maneras no quiere decir que no se abran inscripciones con más cantidad de alumnos es algo que también se está evaluando y la cantidad de ediciones también va a tener que ver mucho con la demanda quería quería decirles eso y sobre todo que tengan en cuenta que la flexibilidad de un curso online realmente es muy beneficiosa Sí, gracias Mariela veo que siguen consultando sobre los cupos para asociados yo recomiendo que manden un mail a los que estén interesados porque hay muchas preguntas específicas al mail de membresía arroba la misma punto net este ah, Crister sí, perdón Cristian ¿querías comentar algo? No, no, no más que nada eso de que la verdad que el tema de que tienen que tener muy en cuenta eso me pasó varias veces y pasó a un compañero del curso que se le cerró el curso y no pudo continuarlo justamente por eso de todas formas como dice Mariela es así los tutores te ubican te consultan cómo venís qué sucedió cómo estás si uno tiene consultas previas si uno no accede a la plataforma todo lo hacen a través del mail que uno declara así que es muy importante que el mail que uno declara también con el que uno se registra sea el mail que uno revisa porque ahí es donde uno recibe la información directa de ello y si no te llega a través del campus o del sistema de la plataforma A los que preguntan sobre cuándo es que se les comunicó a los miembros sobre los grupos gratuitos tengan en cuenta que el beneficio de ser miembro del ACNIC es justamente que cuando se hace el anuncio de los cursos unos días antes primero se les anuncia a los miembros pero a quiénes al contacto de membresía que tiene cada una de sus organizaciones en el ACNIC entonces tengan en cuenta eso que va a llegar al contacto de membresía si ustedes no son el contacto de membresía quizás no lo reciban por email entonces pónganse en contacto con el contacto de membresía de su organización para poder estar atentos a cuándo es que va a salir la inscripción para los miembros exacto Mariela mira veo que hay dos preguntas más enfocadas en la presentación la primera es las sesiones de los IBGP a qué capa le pertenece y otra pregunta es si la sesión IBGP es una sesión TCP entonces le pertenece a la capa de transporte pregunta Andy si bien bueno todo eso por supuesto que se ve en el curso si es una en realidad es una sesión que se establece el TCP en el puerto 179 como les comenté es una sesión TCP y P y con respecto a IBGP qué es lo que había preguntado María sobre IBGP dice si la sesión IBGP es una sesión TCP entonces le pertenece a la capa de transporte bueno esta la contesté recién con que les dije que en realidad es una sesión TCP y lo que es una sesión que se establece a través de TCP exactamente en el puerto 179 y ahora lo que les preguntaba es lo de IBGP si dice que las sesiones de los IBGP a qué capa les pertenece IBGP cuando se establece una sesión IBGP se establece la misma sesión que una sesión EBGP es una sesión BGP en sí misma la diferencia es el tipo de información de rutas que se maneja en una y en el otro cuando se habla de IBGP la información de rutas se mueve dentro del sistema autónomo aunque sea de rutas externas al sistema autónomo y en una sesión EBGP se establece entre routers que pertenecen a sistemas autónomos diferentes todo eso es lo que se ve en el curso bien diferenciado y con ejemplos así que es importante que lo puedan seguir paso a paso Gracias Mariela mira están haciendo más preguntas ¿desde qué fecha se está usando el RPKI consulta Franklin? Y también pregunta TAY y TEC en caso perdón ¿se tocarían temas de control de tráfico inbound y outbound? Se ve el tema de control no se ve específicamente el tema de control de tráfico pero sí cómo se afecta el tráfico entrante y saliente según los anuncios y las decisiones administrativas que se toman y por otro lado con respecto al RPKI se está usando RPKI desde hace unos cuantos años es importante que sepan que la región de Latinoamérica y Caribe fue definida como la región que más certificados ROA ha emitido con las cinco regiones que conforman digamos toda la región de recursos de internet donde más se han emitido ROAS está en América Latina o sea que es donde más difusión tiene en el RPKI Gracias Mariela tenemos otra pregunta aquí dice Geomara ¿las simulaciones solo se realizarán en equipos de Cisco? las simulaciones se realizan en equipos similares a equipos Cisco no son equipos Cisco propiamente dicho son si es un simulador que lo que hace es emular una interfaz similares a la de los routers Cisco no es exactamente igual y lo suficientemente flexible como para que uno después lo pueda adaptar a sus propias marcas de equipamiento A ver hay más preguntas dice Daniel en el curso vamos a ver cómo configurar intercambio de información con IXP para ahorrar costos de tránsito si bien el curso no está enfocado a IXP hay algunos ejemplos que tienen que ver con IXP y hay una práctica incluso que simula ser un IXP pero tengan en cuenta que no está orientado a conceptos de ahorrar costos de tránsito por lo menos no en esta primera edición o sea no en esta primera versión del curso de VGP Mario la pregunta veo que hay mucha gente preguntando por la grabación del webinar como hemos compartido ahí en ese link que estamos compartiendo dentro de la NIC la sección de capacitación en webinars quedará mañana subida la grabación y la presentación que estamos haciendo ahora a ver que más preguntan Cristian pregunta que cuáles serían los conocimientos previos recomendados para poder realizar el curso y luego dice Néstor en qué estaría capaz luego de certificarme entiendo que no sé cómo sería al finalizar el curso o qué conocimientos serían los que tendría al terminar el curso por lo que estoy viendo la primera pregunta se la están haciendo a Cristian donde ah no ahora entendí se recomienda poseer sólidos conocimientos la contestación de Carolina Badano perfecto sí es exacto eso se recomienda tener sólidos conocimientos de redes IP y sobre protocolos de ruteo interno ¿por qué? porque bueno no se explica en el curso no se dan explicación acerca de direccionamiento IP se asume que el direccionamiento IP ya lo manejan todo el manejo de máscaras distintos tipos de redes clases ABC y todo eso supuestamente ya está adquirido o conocimientos además respecto el curso se hace todo en IP versión 4 pero como se presentan todos los ejemplos en IP versión 4 al finalizar el curso ustedes pueden descargar también archivos que muestran los mismos ejemplos que se dieron en IP 4 pero en IP 6 así con eso como que queda completa toda la parte de direccionamiento y por otro lado los protocolos de ruteo interno es importante tener conocimiento sobre ellos porque es la forma que tenemos de poder diferenciar cómo es que se comporta BGP respecto a un protocolo de ruteo interno por qué utilizar BGP y no un protocolo de ruteo interno entonces es importante que conozcan ya protocolos de ruteo interno que en general es lo primero que aprendemos ¿no es cierto? primero aprendemos ruteo interno aunque sea ruteo estático aprendemos primero eso y luego como un nivel más digamos nos vamos a BGP gracias Mariela hay varias preguntas a ver ¿cómo saber si nuestro AS está siendo utilizado como tránsito? pregunta Jackson bueno es muy específica la pregunta de Jackson este ¿cómo sé si está siendo utilizado como tránsito? bueno claramente estoy recibiendo rutas que no utilizo en mi sistema autónomo que no he pedido recibirlas si las estoy anunciando hacia afuera ¿no es cierto? ahí estoy siendo utilizado como tránsito no son rutas que que yo de alguna manera acordé con determinado PIR recibir sin embargo pasan por mi sistema autónomo para ser anunciadas hacia afuera entonces en ese caso me están utilizando como tránsito a veces el tránsito es acordado y a veces el tránsito no es acordado si no es acordado bueno entonces tendré que hablar con el administrador del router que me está anunciando esas rutas y ver por qué me las está anunciando poner filtros por eso es tan importante el tema de filtros es importantísimo yo tengo que recibir solamente las rutas que acordé recibir y eso lo voy a manejar con filtros y no voy a depender del anuncio que me hagan otros sino de los filtros que yo me iba a estar colocando en mi red pero bueno todo esto fíjense que tiene que ver mucho con los contenidos del curso ¿no es cierto? estoy viendo que María que existen otras había otra pregunta que vos me habías hecho hace un rato respecto a cómo quedo capacitado luego de terminar el curso sí tenemos de Néstor tenemos la pregunta esa que o sea cómo terminaría qué conocimientos tendría al finalizar el curso y luego Robert Álvarez pregunta que cuáles son las principales rondadas que ofrecen BGP y RPKI a la ciberseguridad bueno a ver voy a responder la primera ¿cómo quedo preparado al finalizar el curso? cuando finalizo el curso para empezar tengo un claro concepto de cómo es que se maneja el tráfico de rutas en internet cómo levantar sesiones BGP cómo armar filtros cómo manejar los atributos cómo leer la salida de los comandos cómo diagnosticar problemas cómo resolver problemas aunque sean los problemas más comunes de tráfico y claramente me puedo sentar con un proveedor y negociar cómo es que vamos a hacer nuestro ruteo cuál es el servicio que me van a dar de ruta cómo vamos a manejar las direcciones las direcciones a través de BGP y todo eso o sea el conocimiento adquirido es un conocimiento de básico a intermedio no es avanzado en el sentido de que no se explica BGP con conocimientos de ingeniería de tráfico y todo eso que son muy avanzados pero sí terminamos el curso con un conocimiento sobre BGP que va de básico a intermedio que nos permite resolver problemas y sentarnos con los proveedores para poder dialogar acerca del servicio que nos van a dar respecto a la otra pregunta era lo de las bondades que ofrecen BGP y RPKI a la ciberseguridad bueno la verdad es que yo no soy experta en seguridad entonces no sé exactamente si esto cae en la palabra ciberseguridad que está tan discutida pero en realidad las principales bondades que ofrece RPKI a BGP es justamente poder garantizar que un anuncio de rutas que estoy recibiendo lo estoy recibiendo del a ese correcto que quien dice ser el dueño de un recurso lo es y con eso estoy evitando que en la red se produzcan lo que todos algunos de los eventos que estuve nombrando como el secuestro de rutas el tráfico malintencionado y todo ese tipo de cosas esto es lo que las bondades de esto devienen del origen de las rutas no voy a evitar por ejemplo tener un episodio de denegación de servicio ni nada de eso si voy a evitar que por ejemplo pase lo que pasó en Telecom Pakistán hace unos años atrás donde por un error todo el tráfico de YouTube fue redireccionado hacia Telecom Pakistán por un error en las rutas y entonces durante muchos minutos millones de personas se quedaron sin poder acceder a YouTube y se imagina la cifra millonaria de pérdidas que fue eso ¿no es cierto? Entonces contribuye a eso contribuye a que el tráfico se garantice que el dueño del recurso es quien dice ser Gracias Mariela veo que hay tres preguntas como más técnicas no sé yo te las hago y me parece que ya vamos a empezar a cierre al webinar dice Brul ¿cuál vamos a usar como software de simulación? ¿Cuaba? Alexander dice si se van a ver políticas de Black Hole y Brul vuelve a preguntar si RPKI es firma numérica no sé si quieres contestar alguna en realidad yo diría de ya y cerrarlo puesto que vamos a terminarla ahora aunque sea si querés te contesto la primera de ellas no es fácil yo te las quería hacer porque bueno bueno simplemente les digo el nombre del simulador de software de simulación lo que se utiliza no se utiliza Quaga Quaga es un router por software digamos no es un simulador software de simulación que se utiliza es Core Emulator y nada como cortito también te contesto lo de Black Hole si se ven políticas de Black Hole no, no se ven políticas de Black Hole listo entonces María por mí si querés ir dando el cierre gracias Mariela en realidad bueno queríamos aprovechar veo que hay otra pregunta no sé vamos a perdón voy a pedir que no que no hagan más por el chat y le voy a le voy a hacer esta última pregunta a Mariela de Jorge Abraham dice si tengo varios ISPs con los que puedo trabajar en BGP la tendencia es colocar un router BGP con varios ports o routers individuales cuatro sí Mariela sí perdón María me quedé pensé que estaba entrando Cristian en ese momento pareció que iba a entrar si tengo varios ISPs con los que puedo trabajar en BGP la tendencia es colocar un router BGP con varios ports o routers individuales hay distintas formas de manejarlo y eso se ve en el curso puedo tener varios proveedores conectados a un mismo router en este caso voy a decidir cuál es la puerta de entrada a mi sistema autónomo y eso justamente lo manejo con uno de los atributos que se denomina MED se explica en el curso y hay ejemplos sobre eso bien y veo que siguen haciendo preguntas que cuál es el emulador que ocupa dice José Rafael yo quedo abierta de todas maneras si me pueden hacer pueden hacer las consultas a través de email o mandarlas a la dirección del campus y me las las reenvían a mí pero lo que más les quisiera decir es que bueno que se animen a hacer el curso y que en todo caso puedan hacer un montón de estas preguntas cuando viene cada uno de los temas en el curso sí muchas gracias Mariela yo en realidad iba a decir lo mismo que si quieren hacer alguna pregunta pueden mandar un correo al mail de training arroba comentarles como les habíamos dicho al inicio que este es un programa de webinars que tenemos todos los meses donde se manejan diferentes temas técnicos y les invitamos a todos a participar el próximo webinar que tendrá lugar el 5 de junio va a ser un webinar sobre en conmemoración al IPV6 Day que va a ser en esa semana y va a ser un webinar de 4 horas que tiene diferentes módulos entonces si entran a la cnic.net barra webinars ahí ya pueden encontrar la información sobre el webinar de IPV6 son 4 horas cada uno son 4 módulos diferentes y bueno pueden asistir obviamente a la temática que más les interese y nada agradecerles a todos por su participación y bueno esperamos que les haya que les haya servido la información del webinar y bueno que puedan participar si no es de esta edición del curso de los próximos cursos muchas gracias no sé Mariela si quieres comentar algo más y si no bueno pues daríamos por cerrar el webinar nada más por mí María gracias a todos los que participaron y espero verlos como alumnos del curso próximamente bueno muchas gracias a todos gracias Cristian por participar y bueno nos vemos en los próximos webinars hasta pronto hasta pronto